¡Soloso! ¡Soloso! ¡Ok! Señoras y señores Tengo el honor En presentarles A todos los chicos de la playa Desde el más Sabroso Al más sabroso ¡Ok! En el guache Sabroso El más chico de los chicos de la playa Oscar Arturo ¡Venga! ¡Váyanle, Kiko! ¡Muévelo, Kiko! ¡Muévelo, Kiko! ¡Muévelo, Kiko! ¡Muévele, Kiko! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Ok! Y ahora Ok En el guiro En el guiro Y coreografía Él es El hermano del portero de la América Memo Ochoa José Ramón ¡Muévelo, Pepito! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Qué tiembla! ¡Qué tiembla, qué tiembla! ¡Qué tiembla, qué tiembla! ¡Qué tiembla, qué tiembla! ¡Eso! Y ahora Willy Jr. Directamente desde Veracruz Muévelo Willy, muévelo Willy Muévelo, muévelo, muévelo No Willy, no Willy, no Willy No Willy, no, eso, eso, muévelo Oh, eso, ok Directamente desde Tierra Blanca, Veracruz La capital mundial del queso Me gusta, a ver ¿Sí? ¿Sí? Grábalo No, te pegas Él se llama José Alfredo Está bueno Pero las chicas le dicen Neno, neno Muévelo, neno Muévelo, neno Muévelo, neno Muévelo, neno Muévelo, neno Muévelo, neno Muevelo, neno A mover el cubo A mover el cubo A mover el cubo A mover, a mover el cubo Que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla Que tiembla, que tiembla Eso Allá al fondo Quítalo, con cuidado Gracias, chévere Ándale para acá también En el bajo El hombre De los tamalitos de masa Y el pojo Ok Directamente desde la ciudad Petrolera Cosole, acá hay que ver a Cruz Damián Quieren bajo Pueblo Domen Eso Ok Señoras, señores Tengo el honor En presentar Él es el culpable Que todos ustedes Bailen El Camarón Caramelo El creador Compositor De Camarón Caramelo Arturo Barcelata Dale, boludo Dale, boludo Ok Chévere Acá a mi izquierda En el piano Primera voz Dirección musical Directamente desde Veracruz Veracruz Willy Barcelata En el piano Óyelo 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 Adel Arran Música 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 Ok, señoras, señores Nosotros somos los chicos de la playa ¿Quieren seguir bailando? Ok, ahora tocará más música sabrosa Para que todos sigan bailando Los chicos de la playa Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Te lo voy a dar, mi amor, te lo voy a dar Un aplauso Ok, ya se cansaron ¿Quieren otra? ¿Cómo ven el ambiente, chicos, de la playa aquí? En este bello lugar llamado Macultepec, Tabasco En esta su primera visita a estas tierras Chocas, Sevilla, Macultepec ¿Cómo se sienten? Arropados, contentos Y es más, mira, te voy a presentar a mi amiga Ok Pásale, por favor Yo creo que esta gente ¿Hay o no hay? De tu tamaño Nos vamos casados a Veracruz No hay problema ¿Ya qué le vas a hacer? ¿Ya qué? ¿Qué tanto es tantito? Ya te puso en ese camino ¿Ya qué vas a hacer? Si no, nos venimos a vivir a Villahermosa ¿En serio que sí? Ok Vamos a ver este Mira, ya está bien apagado Como que ya se aburrieron Ya no quieren saber nada ¿Ya no quieren bailar? Ok Vámonos con más De estos chicos de la playa Porque vas a regresar con la entrevista Para el programa de las coches tropicales Con la chispa musical Chicos de la playa Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Arrozco, poco Te voy a dar Que en la noche pueda gozar Arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche voy a gozar Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Ay arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Ay arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Y el tabasco Y el tabasco A Noel Gallego Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Ay arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Música Y es que el sabor de la cumbia Prendete Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Ay arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Si me quieren mucho, me quieren poco Dale rosco, poco Ay arrozco, poco Quiero comer Que me lo traiga ya mi mujer Arrozco, poco Me van a dar Porque en la noche quiero gozar Bueno, continuamos Ok Antes de despedirnos Quiero pedir a todos ustedes un aplauso Por ahí me pidieron un saludo Porque por día de su cumpleaños Para Luis Naranjo de la Cruz Dice director general Y productor de imagen Y video Claro que sí Felicidades por ahí Nos vamos rápidamente con eso Claro Ok Ok Pues nosotros no nos queremos sin A ver Pedro Feliz cumpleaños a Lady Laura Como no Última vez El día viernes 11 de febrero Camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Dime que te gusta mami Esto que traigo también está bronto Dime que te gusta mami Los besos es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta mami Eso que ahora tú está bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón El amor también es bueno, como si fueran dulce de pompo mueve, te pa' que lo pruebe Esto tiene ritmo, chaca broto, dime pues te gusta mame, dime pues te gusta nena Esto que la tuve está bailando, espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, camarón, 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 camarón Camarón, caramelo, camarón, camarón, camarón Camarón, caramelo, camarón, 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 camarón Sí, sí, sí. Caramelo, 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 caramelo. Este ritmo que ahora traigo, mami, este ritmo está sabroso. Este ritmo que ahora traigo, mami, este ritmo ya estamos juntos. Y diga sí, mami, y diga sí, y diga sí, mami, y diga sí. Y diga sí, mami, y diga sí, mami, y diga sí, ba. ¡Fuego! Camarón, caramelo Este ritmo yo la traigo mami Este ritmo ya cabroso Y diga ti mami, y diga ti 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 ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Caramelo, caramelo! ¡Caramelo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta el aplauso, el aplauso fuerte! ¡Próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los chicos de la playa! ¡En estas noches! ¡Noches tropicales! ¡Con la chispa musical! ¡Es un gusto, un placer que hayan estado con nosotros! ¡Vamos a la entrevista con los chicos de la playa! Para la acostumbrada entrevista que tenemos en el programa que ustedes podrán disfrutar Los Sabaditos Alegres de 3 a 4 por Televisión Tabasqueña Ahí si me acompañan los chicos, por favor Ingeniero, fondo musical de los chicos de la playa El himno de los chicos de la playa, lo que es Camarón Caramelo En realidad, lo que queremos hacer siempre en ese subprograma de las noches tropicales Es que ustedes, que son los que están de atrás de cámara Los que están aquí con nosotros conviviendo Disfruten y gocen de lo mejor de la música tropical Que sábado con sábado podrán ver ustedes a través de Televisión Tabasqueña De 3 a 4 de la tarde Y por supuesto, el radio en la morena, 1230 y 1120 de amplitud modulada De lunes a viernes, de 4 a 6 Solo, lo mejor y nada más que lo mejor de la música tropical Y para muestra un botón con lo que tenemos el día de hoy Julio César y su expresión musical La presentación del escrito disco de Grupo Six Y el evento estelar con nuestros amigos de los chicos de la playa Se acercan tantito amigos, vamos a ver los chicos de la playa Willy, por favor para la entrevista de una vez ¿Qué te llevó a componer ese tema? Bueno, antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí Gracias a todas las personas que hicieron posible este evento A ustedes, a la gente del audio A la gente de todos que tienen que ver con esto Sabemos que de antemano es muy difícil Cuando se toca varios grupos Tener que ecualizarlo Pero de todos modos, de verdad que Gracias a Dios, gracias a ustedes que todo salió muy bonito En cuanto a la canción, pues la verdad que Hermano, tú sabes que cuando uno compone una canción Es porque le viene uno a la mente la letra Y empieza uno a escribirla, ¿verdad? Pero pues uno siempre tiene la idea De que la canción va a ser para el gusto de la gente Pero la verdad, uno nunca sabe hasta donde puede llegar un tema De impactarle a la gente, ¿verdad? Eso es cierto, el impacto a veces no se sabe hasta que lo vivimos, ¿no? Y para nuestro botón, aquí lo tienen ustedes Aquí en Villa Macultepec Pero sobre todo, recuerda que estamos para la televisión tabasqueña Para que toda la gente sepa Lo que sucede cuando hay alguien que compone El compositor original de Camarón Carabelo El grupo original de Camarón Carabelo Son ustedes los chicos de la playa Sí, hemos tenido la suerte de que el tema como ha gustado tanto O lo han grabado muchas agrupaciones Ha llegado hasta Estados Unidos Para acá, para Centroamérica También ya empezó a meterse muy duro el tema Ahorita estamos por concretar Creo que vamos a estar muy presentes en el programa de Sabadaso Y vamos a estar pendientes Y se lo vamos a hacer llegar a todos ustedes Pero les vuelvo a repetir Todo eso es gracias a ustedes, a la gente, a los medios de comunicación A la radio, a la morena, ¿verdad? Que nos dan ese apoyo Porque sin ustedes, la verdad, el grupo, los temas, pues no serían nada Pero lo importante es el público El público que nos ve, el público que nos escucha Para poner a chicos de la playa en el lugar donde está para nosotros Es un gusto, un placer, de veras Haber aceptado convivir con toda la gente de Villa Macultepec Un aplauso, Villa Macultepec A esa entrevista de los chicos de la playa Muchas gracias, hermano, de veras Me siento muy feliz, muy contento de que hayan estado ya aquí con nosotros No sea la primera ni la última Esta es tu casa Televisión tabasqueña Radio La Morena Cuando ustedes quieran Están las puertas abiertas Muchísimas gracias Gracias, mi agradecimiento para esa gente linda De verdad Dicen que nadie es profeta en su tierra Y Tabasco, desde la primera vez que llegamos a tocar a Tabasco Nos ha recibido con los brazos abiertos Muchísimas gracias porque nos sentimos mejor que en casa Muchas gracias de verdad A toda esta gente linda que nos ha apoyado Con chicos de la playa Y bendiciones para todos Gracias, muy gentiles, gracias Ahí está, esta fue la presencia de los chicos de la playa En este su programa de las noches Noches Tropicales con la Chispa Musical Para nosotros no nos queda más que despedirnos Agradecerle el favor de su atención, su presencia Aquí en este evento de Noches Tropicales en Villa Macultepec Recuerden, sábado de 3 a 4 Lo mejor y solo lo mejor de la música tropical En Televisión Tabasqueña de 3 a 4 Noches Tropicales con la Chispa Musical Y por supuesto, sigan a frecuencia 1.230 y 1.120 de amplitud modulada Para que ustedes estén bien, bien acravelados Bien guapachosos, bien bailados Con lo que es la música tropical Dulce, por favor, despídete de la gente Pues que pasen muy buenas noches a todos Y fue un gusto haber estado con ustedes De verdad un placer Mil saludos y mil bendiciones para todos Por ahí nos habían pedido un saludito Que mandáramos de cumpleaños a Lady Laura Lady Laura por ahí nos mandaron Ahí está el saludito para Televisión Tabasqueña Toda la gente está cumpliendo años Muchísimas gracias Nos vemos próximamente Las Noches Tropicales con la Chispa Música Adiós